Llegaron la orquesta joventos halcones del Perú, los carrabaneros del año, y besos, para producciones musicales libertadores y su áribe, el orgullo de todo Ayacucho. ¡Qué bonita, guanpeadita, palomita de los Andes! Ahora ven todos los oteros a bailar, todas las oteritas a gozar, porque llegaron los carcabales. ¡Agua, agua! ¡Ulgo, sirventina! ¡Vamos, Adrián Chate! ¡Adelao Chate! ¡Modesto Chate! ¡Pelaje a manique siempre por Huancarucma! ¡Ayayao carnavales! ¡Majpirach, punca, vidaig! ¡Majpirach, zultiro, vidaig! ¡Majpirach, zultiro, vidaig! ¡Najtakuna! ¡Ayayay! ¡Wajayá! ¡Yakliá! ¡Y matajukúa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y nos vamos para Huancabelita! ¡La Tierra del Mercurio! Cosita delicada Como baila la gente chévere Jugando Ay, ay, ay Ahora con el pistacito del amor Eso Vamos Víctor Martínez Damacina Narrago Saurama Contáis Para Concepción Carahuaca Chile Cruz A bailar todo el mundo Carahuaca